Nos encontramos en el parque del pueblo de la ciudad, en el Zahualcoyo. Susy, Susy, pero mira para acá. Susy, dile que mire para acá. ¿Cuál es Susy? Susy, la primera. Liz, Brenda y Mari. ¿Cuántos millones crees que fueste? ¿Cuántos millones crees que fueste? ¿Cuántos millones crees que fuiste? ¿Cuántos millones crees que fuiste? ¡Andale! Ya saqué el cuadrito sin querer. Así la se abre así. ¿Y cómo lo hiciste? No sé. Le aplasté este. Luego este. Y se palatesé. No, primero este, este y luego este. Así se al cuadrito y... ¡Vamos! 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 Hola, yo soy Brenda Hola, yo soy Brenda ¿Aquí? No, pero... ¿Cómo dices? Hola, yo soy Brenda Y luego tú igual Pero no, sí, órale ¡Salé! ¡Hola, yo soy Brenda! ¿Ya? ¿Te salió? Sí Hola, yo soy Mari Hola, yo soy Susana Hola, yo soy Elizabeth Espérate, espérate, otra vez ¿Otra vez? Las dos juntas No, espérate, no Sí, otra vez Hola, yo soy Elizabeth Hola, yo soy Elizabeth Hola, yo soy Susy ¡Susy! ¡Susy! Aquí está lo hay ¡Susy! 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 Hola Nete No se ve muy bien Está dormido el cabrón Mira, manda a esos Tengo miedo Ay, viene el puto Mira, está el chimpante De acá, vean, mira Mira, mira el chaco Mira ¡Eh! ¡ay, ruara! No sé ¡Suscríbete! 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 ¿No lo ha cansado, eh? Sí. Mira, aquí. ¡Mira, su hijito! 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 No se va a comer. Se atraviesa. ¿Esos qué animales son? Si. Quiero ver. Quiero ver. ¿Quieres qué será? Vamos a ver esto también. ¿Qué lo hará? Quien ya está aún aquí? ¿Quién va a hacer algo? ¿Eh? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!